Bueno, buenos días, vamos a tratar de ser lo más breves posibles y si había, digamos, un condimento mayor a la sopa que nos propuso Orbaiceta va a ser probablemente otra vertiente u otra área que vamos a trabajar. En realidad somos un proyecto tanto de investigación como de extensión de humanas y cuando empezamos a ver la invitación al foro y demás, también el título del IPES, veamos la ley que era sobre economía social y solidaria, empezamos a indagar en el debate y encontramos que el anteproyecto estaba planteando desde la economía social y solidaria un anteproyecto de ley de cooperativas mutuales. Entonces incluso me comuniqué con José para decir si había algún otro documento que estaba en discusión, que incorporaba otras miradas u otras vertientes actuales, otras perspectivas dentro del debate de la economía solidaria que no estaban contempladas acá o que no estaría en el espíritu de esta ley. Dentro de eso nos parecía que era el espacio oportuno... ¿No se escucha? Bueno. Nos parecía que el espacio más oportuno era poder también traerlo a modo de interrogantes, de preguntas y demás. Y ya las cooperativas de trabajo generan esta dificultad, es mucho mayor probablemente incorporar otras áreas de la autogestión y expresiones, quizás sea para avanzar en otro proyecto de ley. El título del trabajo nuestro es hacia una ampliación de la economía social y solidaria. Los proyectos de investigación y extensión a los que trabajamos está especialmente pensado desde la autogestión, desde la producción y desde estas expresiones del siglo XXI que surgen a través de una crisis de desocupación, de cierre, de destrucción de fuentes de trabajo y de subocupación. O sea que el énfasis va a seguir siendo en el trabajo. En nuestra provincia, como dijeron los compañeros con los que estamos trabajando, hay expresiones de esto y otras formas de trabajadores y trabajadoras que ensayan experiencias de autogestión que van tomando distintos nombres. Economía social, solidaria, economía popular, economía del trabajo. Y todo esto nos parece que está dentro también de las posibilidades de discusión. Las áreas en las que trabajamos dentro de nuestro proyecto son o pretendemos avanzar en procesos de recuperación de empresas en la provincia, trabajos que no están sistematizados, que no están, por ahí hay indagaciones o avances pero no hay un trabajo más completo en relación a esto. Experiencias de autogestión y cooperativas de trabajo en la provincia. De microcréditos productivos. Hay organizaciones locales, regionales que trabajan con microcréditos y que nosotros también estamos investigando y trabajando en extensión en ellas y acá no quedarían contempladas o incorporadas. Estrategias laborales en la vía pública y organización espacial del trabajo. Y las políticas públicas y el rol del Estado frente a los procesos de autogestión. Entonces, creemos que es necesario detenernos un poco ahí. Estas son las organizaciones con las que nos hemos vinculado. Sí, llevamos un trabajo ya de dos años, cooperativa textil pampeana, trabajadores de emisora pampeana, de trabajo visión 7, frigorífico Uriburu, COPECAD, entrelazando sueños de Anguil, COPEPLU, un intento de cooperativa, se armó la cooperativa con muchas dificultades, que es de los trabajadores recicladores de acá de la ciudad, COPE Unión, Fundación Gran Mil La Pampa, que es lo que le digo, no es una cooperativa de trabajo y sin embargo nosotros la consideramos y se considera dentro de la economía solidaria y grupos de trabajadores de la vía pública, junto también a la reciente federación que recién expuso FECOPA. Como punto principal en esta cuestión más conceptual o teórica, es que la economía social y solidaria ha experimentado fuertes transformaciones en el presente siglo y estas nuevas expresiones se plantean que el trabajo es política. Sí, previamente hablábamos si esto era político, que no tiene que ser partidario, pero sí es una apuesta política, una apuesta política e ideológica, investigar sobre estos movimientos de recuperación de empresas, de autogestión, expresiones diferentes y alternativas a una lógica del capital y en eso es que nosotros las unimos, no nosotros solos, sino un montón de debates teóricos dentro de esta área, tanto desde la sociología, la economía, la ciencia política, la antropología, estamos interesados en estas novedosas formas de basarse más en la reproducción de la vida que en la reproducción del capital. En algunos casos se logra la asociatividad, se busca, se promueve y en eso hay mucha vinculación con el movimiento cooperativo y en otras no. Entonces nos preguntamos, si no se logra esa asociatividad que es tan complicada, que requiere tanta educación, tanto trabajo, tanto cambio de formas, formas de hábitos, de gestión, especialmente como también plantearon los compañeros cooperativistas del trabajo, qué hacemos con todos esos grupos de trabajadores que intentan resolver su subsistencia basada en la lógica de la reproducción de la vida y también en formas solidarias, aunque les cueste el marco cooperativo y el marco asociativo. Los dejamos afuera, quedan en una informalidad absoluta, son parte de ese 40% de trabajadores y trabajadoras que están informales, desarrollando sus estrategias de trabajo sin pensar en explotar en otros, sí trabajando en una forma solidaria en muchas ocasiones y autogestiva. Para ser también breve, los nombres que tenemos o las cuestiones teóricas, economía popular de solidaridad, es un autor que plantea que en la economía popular, dentro de la economía social, incluiría experiencias que incluyen microempresas, pequeños talleres, organizaciones económicas populares, hasta el comercio ambulante, recuperación de residuos y demás, uniendo especialmente en esto de la economía de la solidaridad, en la cual se hace presente en todas las instancias, se produce, se distribuye, se consume y se acumula con solidaridad. Y en eso consideramos que, si bien no es la cooperativa de servicios y demás, hay seguramente puntos en común. Por otro lado, otro autor que es Daniel Arroyo, también nos ayuda a clarificar esta historia del cooperativismo y del trabajo de la economía solidaria, en una primera instancia compuesta por cooperativas y mutuales, lo que denomina economía social fundacional, y la solidaridad parece como la base, o sea, es quien puede, es quien es el representante de estos inicios. La segunda parte, las empresas recuperadas por sus trabajadores y las cooperativas de las que estuvieron hablando, y por último, sería este último condimento que nosotros venimos acá a traer, si incorpora la lógica de la solidaridad, el cuentapropismo y el emprendedorismo, o no, si en algunos casos son estrategias netas de subsistencia, y en otras, la solidaridad está presente a lo largo de toda la experiencia. Entonces, desde ahí, tendría que ser conceptualizada como economía solidaria. Después también, otra vertiente que es desde la economía del trabajo, que es en la que nosotros también nos posicionamos, esto que ya dije, ¿no? Una visión contrapuesta a la lógica del capital, y cuyo objetivo es la reproducción de la vida. Implica una ética superadora de formas subordinadas y mercantilizadas del trabajo, y en eso creo que el auditorio tiene también un punto en común. Se inscribiría dentro de una economía plural, y que donde el mercado y el Estado, pero especialmente el Estado, debe abonar y debe facilitar la regulación y promoción de estas instancias. También parte del debate fue si tenemos que regular o no, si el Estado tiene que intervenir más o menos. Bueno, en estos casos, pensado desde el trabajador o de la trabajadora, sí hay una necesidad de regulación de estas formas de trabajo cada vez mayor. Obviamente, no hay una intervención, entiendo la pérdida de autonomía desde las cooperativas y comparto en parte de eso, pero en este caso sería justamente mayor protección ante estas situaciones. Sí, un poco complementando lo que plantea Lía, digamos, la realidad, nosotros venimos observando que la realidad concreta nos muestra desde fines del siglo XX, digamos, en la segunda parte de los 90, pero fundamentalmente a partir de la crisis del 2001, una profunda transformación, digamos, de lo que podría ser lo que son las formas tradicionales de lo que podríamos ubicar como la economía social. Es decir, aquel viejo proyecto de las cooperativas mutuales, asociaciones, que sigue vigente, que sigue teniendo tanto para dar, hoy se complementa, digamos, con todas estas nuevas manifestaciones, estos emergentes de una nueva economía social. Y, digamos, en muchos casos se considera, y esto, digamos, forma parte de nuestras preocupaciones, se considera que eso que podríamos llamar la economía social fundacional, como plantea Arroyo, o la economía social tradicional, agota la economía social. Digamos, esa es una preocupación, que eso sea la economía social. Sin embargo, digamos, en lo concreto, en lo profundo, digamos, la crisis, la destrucción de fuentes de trabajo, todo lo que plantea Lía, la expulsión del mercado, la incapacidad del Estado, digamos, generaron formas en los hechos no capitalistas de resolución de necesidades, que es importante poder reconocer, digamos, con sus particularidades, con sus complejidades, con su diversidad. Experiencias de trabajo, digamos, de autogestión, de asociativismo, de microcréditos productivos, las... Bueno, el movimiento de empresas recuperadas, que en la Argentina tuvo tanta y tiene tanta potencia, que significa incluso un fenómeno a estudiar, no solo en nuestro país, sino también con observadores e investigadores extranjeros, es decir, los microemprendimientos informales, es decir, todas estas nuevas modalidades del mundo del trabajo, que son diversos, que son emergentes, digamos, que están en construcción permanente y que están en transición, digamos, en esto que plantea Coragio, es decir, bueno, que no es esa mirada, si se quiere, estanca de los sectores de una economía donde a la economía social le correspondería una especie de tercer sector al que se va de algún modo como por exclusión, no formamos parte de las organizaciones privadas del mundo del capital, digamos, del mundo que lleva el máximo beneficio como objetivo, que la búsqueda de la valorización del capital, tampoco es de la economía de lo público, del Estado, entonces somos el tercer sector. En realidad, esto es mucho más dinámico, es mucho más vital y es mucho más complejo, digamos, es una economía en transición, esto que las diferentes expresiones van encontrando una mayor precisión para abordarlo, es decir, esto que él plantea, digamos, de ir perfilando hacia una economía del trabajo en oposición a una economía del capital, justamente por lo que señalaba Lía recién, la idea de que no es el objetivo la reproducción del capital, sino la reproducción ampliada de la vida. Y en esto nosotros podemos ver que algunas tienen un mayor grado de institucionalización, o sea, están registradas, tienen ciertas regulaciones y otras despliegan su trabajo de un modo más informal, forman parte de una economía en la que podríamos señalar, entre comillas, subterránea y no demasiado visibilizada. Pero todas, tanto las más institucionalizadas como estas más informales, digamos, apuestan a esto, a la creación de bases materiales para la resolución de sus necesidades de vida y no el fin de lucro. Esto es un poco la base unificadora. Y bueno, y un poco esto lo que planteaba Lía al principio, es decir, nosotros entendíamos que en este foro se encuentra en pleno proceso de discusión sobre esta nueva ley y que este foro es parte de esta discusión y entendemos que la institucionalización y las políticas públicas requieren tipificar y definir con cierta precisión, con determinada precisión. Pero también entendemos que el riesgo sería caer en cierta estrechez de la legislación, digamos, una estrechez que imposibilite captar la diversidad contemporánea de formas de la economía social y solidaria. O sea, esta mirada, digamos, acotada por ahí se traduciría en una ley que reproduzca solo las formas tradicionales de la economía social y que sea, por lo tanto, incapaz de legislar para sujetos, volvemos a decir, de un sistema en transición, con nuevas formas en proceso de surgimiento, de consolidación y desarrollo. Claro, que en ese sentido, disculpame Roberto, tiene que ver con estas decisiones a lo largo del foro a nivel nacional, ¿no? Si se buscará o se propenderá una ley de la economía social y solidaria y de alguna manera estos temas van a tener que ir apareciendo, o si la ley va a ser esta revisión de cooperativas y mutuales y se empieza a trabajar en otro, porque si no, es como también, es una imposibilidad de integrar o de incluir todas estas formas que, insistimos, conceptualmente ayudan, y no solo conceptualmente, o sea, los conceptos no surgen de la nada, sino surgen de la realidad, de la empiria y del proceso de trabajo económico, social y político en el que tratamos de describir de lo que es nuestra tarea. Por eso decimos, bueno, la economía, como nos parecía importante también resaltar para cerrar esta última frase, ¿no? La economía es una construcción social y política y la organización de la economía social, si lo es, tiene que incluir la producción de bienes y servicios, pero construir como se viene haciendo desde el siglo XIX con todo el movimiento cooperativista, construir tejido social, lazo social, construir sociedad, y dentro de esto como un pedido, ¿sí?, al IPE, al INAE, a los organismos que tengan que ver con esta cuestión, de poder avanzar también en esas otras formas nuevas, de economía social, solidaria, popular, del trabajo, con todos los nombres y las tipificaciones que vamos haciendo, pero bueno, avanzar también en la legislación hacia esos sectores. Aprovechando más que el anteproyecto de ley cooperativas y mutuales, la convocatoria del IPE, ¿no?, y que en la página aparecía por una ley federal de economía social y solidaria. Entonces dijimos, bueno, hay algo del aporte de lo que nosotros venimos estudiando que podríamos traer para acá. Muchas gracias. Aplausos.